¡Seguro serán un éxito! ¡Basey Manager! ¡Ya! ¡Az a man de dos! ¡Hey! ¡Fan de dos! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Una banda de hermanos! ¡Sí! ¡Podría estar bueno! ¡Ah! ¡Presa! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Rais a lo grande! ¡Sami! ¡Ah! ¿Con quién voy a tocar? ¿Con quién voy a bailar? Con tus hermanos puedes contar Para rockear así ¿Con quién voy a reír? ¿Con quién me voy a divertir? Con tus hermanos puedes contar Para rockear así ¿Cómo? Es una banda idea Somos amigos y mucho más ¿Cómo? ¿Y si llueve el sol saldrá? ¡Achú! ¡Wan's in high! ¡Abo, abo, abo! ¡O, abo, abo, abo! ¡Sí! ¡Muy bien! No es momento de jugar, pequeñines. Recuerden que hoy tenemos una visita importante. ¡Es el Dr. Groovy! ¡Groovy, Groovy! ¡Wow! Vamos a hacerles una revisión ocular. Quizás alguno de ustedes esté necesitando lentes para ver mejor. ¡Oh, yo voy! ¡Ya la tengo! Bien, díganme, ¿qué ven? De verdad. ¿Y en este? ¡Muy bien! Muy bien, veamos esos ojos. A ver. ¡Wow! No, Carlos. No, son para ti. Son para nuestro querido Baby Rockabilly. Tenemos que cambiar esos lentes por unos correctivos. ¡Wow! ¡Eso es a lo que yo llamo estilo! Ha, ha, ha. Ahora. ¡Oaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya terminaron? ¡Niños están muy lindos! ¡Pero se olvidaron de lo más importante! ¡La cara de Frank y T! ¡Sí, lo sé! ¡Ahora quedaron mucho mejor! ¡Apresúrense a enviarnos sus dibujos! ¡Paequenines! ¡A sus dibujos no les fue muy bien! ¡Pero si hacemos más, seguro ganaremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tango! Hoy vamos a hacer una buena acción. Vamos a donar los juguetes que ya no usan así otros niños los pueden disfrutar. Y para ayudarnos nos vino a visitar ¡Baby Tango! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Hum, hum, hum! ¡Waah! ¡Hum, hum, hum!